Música El cuevo con tantas plumas, no sepulgo a mantenerla, yaya, yaya El esquivado con una, mantuvo, no había mujer Y el hombre que tenga una, le concedo el honor, yaya, yaya Hay que pasear, es que con todas, no hay otra cosa mejor Música No le des todo el dinero, tampoco todo el amor, yaya, yaya Nunca le digas, te quiero, si quieres vivir mejor Música No le des todo el dinero, ni les tengas compasión, ayayayayay Si les prometes, amores, te juegan una traición Música El cuevo en una ladera, lloraba sobre soledad, ayayayay Porque la cueva lo quiso, darle amor de caridad Música Que amargo fue el desencarnión que el esquivado olvidó Música Un placer por ahí para Doña Lupe con esa melodía que se llamó El Cuervo y el Escribano Música